Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy quiero hablarles de tres cosas que debes tener si quieres comenzar en el mundo de la fotografía digital y nunca rendirte y cada vez ir mejorando entonces primero, primero te sugiero que te quedes hasta el final de este vídeo, te quedes hasta el final de este vídeo porque te voy a compartir una información, la locura que va a estar súper buena y te va a servir muchísimo y dos, te sugiero que también te suscribas a mi canal porque voy a seguir subiendo información y obviamente pues me ayudas a crecer en mi canal, en la comunidad entonces vamos con la primera cosa que debes tener para comenzar en la fotografía digital y pues son tres cosas que considero yo son muy importantes y a mí me han ayudado a desarrollar mi calidad como fotógrafo y mi estilo así que vamos bueno y la primera cosa que debes tener para comenzar en el mundo de la fotografía digital es pasión si tú no tienes ganas, si no tienes pasión, si a ti no te apetece salir, hacer fotografía de retrato de conocer gente nueva cada día, asistir a un evento musical, salir a tomarle fotos a los animales o solamente a los edificios si no te gusta salir y le quieres tomar fotos a las plantas o a los muñecos que hay en tu casa de tu hermana si esas cosas no te gustan hacer, simplemente la fotografía no es para ti así de sencillo, la fotografía no es para ti bien, ahora vamos a pasar a la segunda, sí, sí, es así de sencillo entonces, vamos con la segunda cosa bien, la segunda cosa, la segunda cosa que debes tener para comenzar en el mundo de la fotografía digital es obviamente un dispositivo electrónico para capturar imágenes no importa el dispositivo electrónico que tengas si ya tienes un dispositivo electrónico, sea la mejor cámara del mundo o la cámara que es de rango de entrada, de aficionado o tienes un celular de gama alta, de gama media o de gama baja no me importa, si tienes una cámara incorporada a tu celular ya puedes salir y empezar a capturar imágenes de lo que a ti se te dé la gana vámonos ahora con la tercera cosa la tercera cosa que debes tener para continuar en el mundo de la fotografía digital y no rendirte también empezar, vamos bien, y la tercera y última cosa de esta lista, de esta mi lista, según mi experiencia es, si ya tienes la pasión, las ganas y tienes también un dispositivo electrónico la tercera cosa que debes tener es conocimiento mira, te sugiero que adquieras conocimiento un conocimiento básico de qué es lo que quieres retratar de géneros de fotografía, si es de retrato, si es paisajes urbanos si son paisajes de naturaleza o si quieres retratar animales o insectos que es la fotografía macro tienes que empezar a saber algo de fotografía si tienes una mega cámara te sugiero entonces que te descargues el manual o si ya lo tienes, lo leas de principio a fin si tienes la mejor cámara, haz eso porque eso también te va a ayudar muchísimo yo sé que no es muy chévere leer un manual pero te sugiero lo hagas a este tip eso es una revelación más que todo te sugiero que aprendas a manejar tu cámara también que aprendas un poquito de composición algo de color, si sobre todo que definas muy bien qué tipo de fotografía quieres hacer pero la tercera cosa que debes tener es un conocimiento claro un mínimo conocimiento claro de cómo manejar tu cámara o tu dispositivo electrónico y qué tipo de fotografía quieres hacer entre más conozcas entre más géneros fotográficos conozcas más fácil vas a poder decidirte por alguno de ellos o por algunos de ellos y empezar a enfocarte a desarrollar tu estilo fotográfico entonces si ustedes ya tienen esas tres cosas pues los felicito y van por excelente camino a mí me han servido a mí realmente me han servido muchísimo en todo momento siempre trato de aplicarlas pues para mantenerme en el camino para seguir aprendiendo y todo eso entonces estas eran las tres cosas que les quería transmitir así que nos vemos en un próximo video de fotografía digital de los blocos fotográficos chao chao chau